La mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer la Argentina. Porque el crecimiento se puede ver en números, pero si ese crecimiento no alcanza a todos, eso no es desarrollo, eso es solo crecimiento. Y el crecimiento muchas veces es injusto. Una sociedad se desarrolla si todos se desarrollan. Pero una sociedad donde unos pocos acumulan y millones, distribuyen pobreza, esa es una mala sociedad. No me siento feliz de vivir en un país así. Y estoy dispuesto a cambiarlo. Y para cambiarlo, lo dije el primer día, no voy a gobernar yo, voy a gobernar con todos los gobernadores de esta patria. Y lo dije convencido, esa es la tarea que nos cabe. Y esa es la tarea que tengo yo como gobierno. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. Tenemos que agudizar el ingenio. Y lo que tengan certeza todos ustedes es que el gobierno de la nación argentina, que es el gobierno de ustedes, no el mío, va a seguir poniendo lo que haya falta poner para que todas las provincias tengan lo que les haga falta para desarrollarse. ¿Y por qué la obsesión de la obra pública y por qué la obsesión de la vivienda? Porque eso hace al desarrollo. Eso hace al desarrollo. Y por qué la vivienda, tener un techo donde una familia pueda guarecerse, es a esta altura un derecho humano. No es un privilegio. Y esos problemas no los resuelven los mercados. Esos problemas los resuelve el Estado. Si se quieren quejar de mi peronismo, quejense, pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el Estado debe estar cubriendo las necesidades, porque donde hay una necesidad, hay un derecho. Eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así.